¿Quién te llamas? Yo me llamo Soledad Soledad, me decís que estás embarazada Estoy embarazada de cuatro meses Estás en situación de calle Estoy en situación de calle Bueno, contale a la gente dónde estamos ahora, qué es este lugar Acá estamos en Plaza Independencia Un lindo lugar, una plaza de habitantes, todo Nosotros acá en situación de calle, dormimos acá ¿Viven acá en la plaza? Vivimos acá en la plaza ¿Mucha gente vive en la calle? Muchísima gente, hace más de cinco años ya ¿Tenés hermanos? Sí, tengo hermanos Nomás fallecí hace dos años ¿Tienen alguna ayuda del gobierno? No, no hay buena Venía caminando por la San Martín Y vi muchas familias en la calle Sí, hay chicas con bebés Con bebés chiquititos Hay chicos también, chiquititos también Caminando, de cinco a siete años Viviendo, revisando la basura ¿Viven de la basura? Vivimos de la basura ¿Vos también salís todos los días a buscar comida a la basura? Yo también, todos los días Nosotros dormimos acá en la plaza Nos vamos del cajero en invierno Hasta las siete de la mañana que nos sacan Y ahí nos venimos a la plaza Acá hay unos puestitos que son unos artesanos Que hacemos una casita con madera Es lo de los artesanos que están acá nomás Acá no están en esta plaza que estamos mostrando Claro Y todo esto se esconde Todo esto se esconde, sí Porque cada vez hay más gente en la calle, me decías Cada vez hay más gente en la calle ¿No hay trabajo? No hay trabajo Buscas trabajo, no te dan La gente Es un contraste total Porque el lugar es hermoso Ves muchos turistas Muchos turistas Pero sabe una cosa Que la gente te humilla A las personas que estamos en situaciones de caida Que tratan mal A veces te pegan ¿Y por qué los humillan? ¿De qué manera? De manera que nos putean Cuando nosotros vamos a pedirle comida Están pidiendo un plato Un poco de comida Pedir plata Nos estamos robando ¿Entendés? Porque si fuera que estuviéramos robando De otra cosa Pero no, nosotros nos mantenemos así Nunca nos tocamos nada de nadie ¿Pudiste? Estás buscando laburo ¿Pudiste estudiar? ¿Vos qué tenés? Yo tengo 28 años Sos joven ¿Pudiste estudiar? La secundaria incompleta Primaria completa Y cuando vas a buscar trabajo Recomplicado Recomplicado, claro ¿Dónde vivís? ¿Hijos tenés? Sí, tengo una nena ¿De qué edad? 3 años ¿Estás con vos? No ¿Estás con el papá? La tiene mi hermano Tu hermano Y ahora embarazada de vuelta Estoy ahora embarazada de vuelta Pero este embarazo No es embarazo Es un embarazo lo que voy a decir Es una violación ¿Te violaron? Sí Es terrible lo que contás Así la forma que ¿Acá en la plaza también? No, no, no Esto fue cuando yo no estaba acá en la calle ¿Hiciste en dónde? Yo estaba en un lugar que era donde ¿Cómo le puedo decir? Ahí donde están todas las situaciones de calle O sea, un lugar que te vinieron a un refugio Un refugio Ahí te violaron Ahí te violaron ¿Hiciste la denuncia? Sí, la denuncia de todo ¿Y en qué quedó? Él está preso ahora El tipo está preso Un hijo de puta El tipo está preso Un hijo de puta Era un... Un cocinero de ahí O sea, un tipo que tenía que cuidar Claro Dios mío Dios mío Dios mío Qué vida que tenés Este... ¿Y qué pensás de acá más? ¿Qué pensás para este... Para que te... Para vivirse presente Porque el futuro no piensa en nada Me imagino No, con esto que... Que paso día a día Yo pienso en... En mí, en mí Y en mi hijo Día y día Día y día Día y día Vivo el día a día Y es muy complicado, ¿no? No hay futuro No pensás en el futuro Que vas a pensar Si tenés que ver Qué comes todos los días Qué como todos los días Cómo levantar a mi hijo ¿Y alguna vez? ¿Algún accidente social? ¿Alguien de la municipalidad? ¿De la provincia? ¿Te viene a ver? No O sea, son invisibles ustedes Son invisibles Nosotros somos invisibles Como que no existimos Como que la pobreza no existe Hay que esconderla Hay que esconderla Qué vergüenza Y esto pasa acá en Mendoza Esto pasa acá en Mendoza Y bueno, uno cuando va A las afueras de Mendoza Ve una pobreza impresionante también Sí Y por otro lado Tenés las bodegas Las fincas El turismo Esa es mi historia ¿Y qué querés para... Para ese futuro Del cual no pensás? ¿Qué te gustaría Para ese futuro Del cual hoy no pensás? Y en el futuro Yo pienso Tener un trabajo Tener mi casa Tener mis hijos conmigo Ser feliz Ser feliz ¿Fuiste feliz alguna vez? No ¿No? Ojalá puedas ser feliz Ojalá puedas salir adelante Muchas gracias, eh De nada